Kim Peake se ha ganado su apodo, Kim Pewter. Kim lo recuerda todo como datos puros, sin filtrar, como hace una computadora. El Rayman real conoce 2000 años de fechas de calendario. Todos los códigos telefónicos y la red de autopistas de Estados Unidos. Todos los datos históricos del mundo y catatono que ha escuchado alguna vez. Pero no puede freír un huevo o vestirse. Nunca tendrá carné de conducir o novia. Eso sería demasiado para su cerebro. Hay más de 200 cajas de libros almacenadas en el disco duro de su cerebro. Le hicieron una prueba. Le dieron 8 páginas. Las leyó en 53 segundos. Y después de dos horas recordaba el 98%, incluyendo en qué página estaba. Significa que algo de su sistema óptico le permite poner las cosas en orden. Pregunté si yo podía hacer el mismo test, porque todo el mundo atendía solo a su cerebro. Me llevó 23 minutos leer lo que él había leído en 53 segundos. Y podía recordar el 45%, que es lo normal. Daniel llega hasta la biblioteca pública de Salt Lake City, donde le esperan Kim y su padre. Hola, encantado de conocerla. Se dirigen hacia una esquina más tranquila, donde Daniel intentará conocer de cerca la extraordinaria memoria de Kim. En la época que se trasladaron allí. Recuerda todo lo que ha leído con una memoria completamente fotográfica. Te puede decir todas las ciudades que hay en Estados Unidos, sus carreteras, sus códigos de área y códigos postales, sus canales de televisión y sus condados, y el momento en que pasó a ser Estado, la historia de cualquier país, todos sus gobernantes y todos sus naciones de gobierno, los presidentes de este país, cuando nacieron sus esposas, sus familias, todos los éxitos de la NASA, cuando despegaron, cuando aterrizaron, lo que están haciendo. Te puede hablar de la Biblia, citarte escrituras, te puede contar cualquier cosa que le quieras preguntar. Es como si retuviera todo lo que lee. A los nueve meses, el psiquiatra dijo que tenía un retraso mental grave, que nunca sería capaz de aprender, que debíamos llevarlo a un centro especial y olvidarnos de él. Pero a los cuatro años, Kim ya leía enciclopedias y había completado el plan de estudios del bachillerato a los 14. ¿Te sabes eso? ¿A qué velocidad puede leer? Una página que tú o yo tardaríamos en leer unos tres minutos, él tarda de ocho a diez segundos. Lee la página izquierda con el ojo izquierdo y la página derecha con el ojo derecho, y recuerda el 98%. Se vuelve por aquí. Kim, yo nací el día 31 de enero de 1979. Era miércoles y este año cae en sábado. Y en 2044 será domingo. ¿En qué año fue reina la reina Victoria? De 1837 a 1901. ¿Quién, si Winston Churchill estuviera vivo, cuántos años tendría? 130. ¿Y en qué día de la semana caería este año su cumpleaños? Sería martes, el último día de noviembre. En 1987, Kim se reunió con el actor Dustin Hoffman y se convirtió en la inspiración de la famosa película Rayman. Fuimos a Hollywood al día siguiente y Kim pasó el día con Dustin y los demás compañeros de la película. Le dejó sorprendido de todas las cosas que supo contestarle. Me sorprendió incluso a mí. Ni yo sabía que supiera tantas cosas. Aunque yo soy mucho mayor, tú eres un buen hombre. Gracias. ¿Tú también? Sí, señor. Él dice que no hace falta ser un discapacitado para ser diferente porque todo el mundo es diferente. Le brotan todo tipo de asociaciones de la mente. No me extraña que te parezcas a Mary Ruth Haslam. Es casi como si tuviera demasiada información y no tuviera tiempo suficiente para soltarla toda. Cuando se despidió de mí, nos miramos a los ojos y me dijo algún día tú serás tan grande como yo. Para mí fue un gran cumplido y sería para mí una gran aspiración. ¿Cuándo vivió Alfred Hitchcock? De 1899 a 1980. ¿Quién sucedió a Carlo Magno? Fue Luis I el Grande. ¿Puedes nombrarme a los seis predecesores de la reina Isabel de Inglaterra? Fueron Jorge VI, uno. Eduardo VIII, dos. Jorge V, tres. Eduardo VII, cuatro. Victoria V, cinco. Guillermo IV, seis. Ok, ¿puedes nombrarme a los caballos ganadores del Derby Triple Crown de Kentucky? Sir Barton, Gallant Fox, Omaha, War Admiral, Whirlawai, Count Fleet. ¿Qué longitud tiene el río Amazonas? 6.500 kilómetros. ¿Cuándo vivió Alejandro Magno? Del 356 al 323 a.C. ¿Cuándo llegó la primera canción de los Beatles a la lista de éxitos de los Estados Unidos? En febrero de 1964. Muy bien, ¿cuál era la canción? I want to hold your hand. Ha contestado a miles de preguntas en conferencias, visitas escolares y seminarios científicos. Estas estudiantes de historia caen rendidas a los encantos de Kim en cuestión de segundos. Este es mi cumpleaños, Kim. 5 de agosto de 1947. Era a martes. Y este año es viernes. Te retirarás en 2012, en domingo. ¿Cuál era la película de moda cuando ella tenía 15 años? Lawrence de Arabia. Muy bien, Kim, esta es Laura. Te va a decir la fecha de su cumpleaños. 20 de enero de 1987. Era martes y este año fue jueves. Te retirarás en 2052, sábado. Kim, ¿conoces a Rembrandt? 1606-1669. ¿Dónde nació? Nació en Leiden, Holanda. Pero vivió un tiempo en Ámsterdam. Nueva York una vez se llamó Nuevo Ámsterdam. ¿Cómo se hizo el COVID? A ellos les gustan los aplausos igual que a nosotros y les gusta esa interacción que tiene un efecto de reafirmación y que se va ampliando. Por eso no se trata solo de que hagan ciertas cosas o de enumerar sus talentos. Eso va acompañado de más lenguaje, de una creciente socialización y menor dependencia. Todos los Avang tienen una memoria notable. Pero la memoria de Kim no es como la de otras personas. He revisado la literatura de los últimos 145 años y no hay ningún otro caso similar en la historia. En San Francisco, en la NASA, se utilizan pruebas más avanzadas para analizar y descifrar los secretos del inagotable disco duro de Kim Computer. Una teoría inicial sugiere que Kim, como otros Avang, han accedido a la materia pura de su memoria. Esto significa que los mecanismos de filtrado, que la mayoría de las personas usamos para seleccionar y evaluar la información y para olvidar lo que no es relevante, no funciona con Kim. O al menos, no de la forma habitual. Sin embargo, Kim ha aprendido a nadar en un mar de recuerdos. Porque, después de todo, nada es tan adaptable como el cerebro humano. Pero cómo mantiene Kim su cabeza fuera del agua nos resulta totalmente desconocido. Un vistazo dentro de su cabeza revela que en el cerebro de Kim, los ventrículos llenos de líquido son mucho mayores de lo normal. Normalmente, estos ocupan el espacio entre el sistema límbico y el córtex. En Kim se extienden hasta el cerebelo, el motor humano de la memoria. El cerebelo, que normalmente está formado por dos partes de igual tamaño, en el caso de Kim es asimétrico. La parte izquierda del cerebelo es claramente más pequeña. Aún así, esto solo explica una cosa. Los molestos y puntuales movimientos torpes de su memoria central. Aquí está el cerebro. ¿De quién es? Es el mío. Con una nueva técnica llamada fiber tracking, se ven claramente las conexiones entre las regiones del cerebro. En San Francisco, los expertos que utilizan este procedimiento han hecho un descubrimiento sorprendente. Kim no tiene cuerpo calloso. Es el largo manojo de nervios, coloreado aquí en rojo, en la parte inferior del córtex, que normalmente conecta a los dos hemisferios cerebrales. Normalmente, esto solo se da en los pacientes llamados cerebro partido. Es habitual entre epilépticos, a los que han eliminado dicha conexión quirúrgicamente con resultados sorprendentes. Si les muestras algo solo en un lado de su campo visual, solo lo verá la mitad de su cerebro. La otra mitad estará ignorante de su existencia. Si tú muestras a una persona normal que tenga el centro lingüístico en su lado izquierdo del cerebro cualquier objeto, digamos una manzana, el lado derecho de su cerebro no será capaz de decir qué objeto es. Porque la parte del cerebro donde se aloja el habla no tiene conciencia de ese objeto. Sin duda, esto explica el truco de magia de Kim. Es capaz de leer dos páginas de un libro al mismo tiempo con un ojo en cada página. Quizás también por esto, Kim no puede explicar a su padre por qué analiza viejas guías telefónicas en la biblioteca día tras día para escribir listas infinitas de nombres en sus cuadernos. Sencillamente, en el cerebro de Kim hay dos discos duros diferentes en los que almacenar sus datos. Pero, ¿explica eso su acceso a todos los hechos memorizados? ¿Por qué no tiene el cerebro de Kim un sistema de borrado? Y, ¿qué hay exactamente en el nuestro que decide quién y qué debemos recordar conscientemente? Desde el punto de vista de nuestros billones de neuronas, cada dato es esencialmente sólo un estímulo electroquímico que sigue un patrón. No importa si están almacenando 12.000 libros, nuestro primer amor o cualquier talento misterioso. Tenemos que entender que el cerebro humano se reemplaza a sí mismo constantemente. Las células que tengo ahora en mi cerebro son diferentes a las que tenía hace dos o tres años. Tenía que reemplazarlas. Y tiene que haber un mecanismo que almacena esos impulsos eléctricos de forma neuroquímica. Por tanto, hay una interacción entre la química y la carga eléctrica. Es una interacción compleja que aún estamos empezando a entender.